¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en esta página de lo que es siembra y cosecha hoy les estaré dando a conocer lo que son las propiedades que contiene la ceniza y como también en el tiempo adecuado para echarlo, ya que ustedes se han dado cuenta que siempre he utilizado en el manejo, en el abono orgánico de las plantas de limón, siempre he utilizado en las mezclas, lo que es la ceniza hoy les estaré dando a conocer porque es que la ceniza es un elemento muy indispensable en el manejo de los cítricos esto debido a que la ceniza contiene ácido fosforoso, potasio y calcio en el tiempo adecuado para poder utilizarlo siempre lo he hecho en todo momento pero en el momento indicado y en el momento donde genera muchos beneficios es en el invierno debido a que en el invierno ahí se propagan mucho los hongos entonces una de las propiedades que es el ácido fosforoso es el que comienza a funcionar en el invierno por lo tanto siempre lo he hecho en el invierno como también en el verano pero en el verano cuando se le tiene riego en lo seco o en el verano si ustedes no le echan agua por favor no echarlo debido a que también es muy caliente y por lo tanto puede dañar sus plantas ahora si le tienen riego si también se lo pueden echar en el invierno la humedad hace que se propaguen mucho los hongos como el hongo fitoptera por lo tanto el ácido fosforoso de la ceniza ayudará a que este hongo no se propague y no pueda llegar a nuestras plantas de cítricos por lo tanto siempre he recomendado para echárselo para evitar que se le pegue este hongo a los cítricos al momento de que este hongo se propague en los cítricos puede matar nuestra planta como ustedes pueden darse cuenta esta es una planta de limón de ya de dos años y medio ya cosecha limón y ustedes pueden darse cuenta es una planta muy saludable desde aquí podemos ver cuando una planta está muy saludable ya que el hongo fitoptera lo que proporciona y lo que sucede es que comienza a rajar la planta comienza a rajar la planta y por lo tanto pueden llegar otras enfermedades con colillas que van a comenzar a comerse la madera seca y por lo tanto se van a comer la planta y llega un momento en que puede morir esta planta por lo tanto siempre en el invierno es recomendado echarlo cada 15 días ya que la humedad es muy grande y por lo tanto el ácido fosforoso hará que el hongo como les decía pueda alejarse y siempre en el invierno hay que darle un manejo adecuado porque puede suceder este problema vamos a echarlo miren sin tanto sin tanto sin tantos protocolos únicamente evitar que que peguen las raíces y como siempre se los he dicho las raíces o las enfermedades donde se propagan en las plantas de limón cuando ya tienen este tamaño de año y medio en adelante las raíces que sirven como vectores que reciben los nutrientes o las enfermedades siempre ya están más lejos del tronco y por lo tanto en el tronco ya no quedan más que las raíces gruesas que son las que llevan las raíces pequeñas donde reciben los nutrientes ahí está vean ustedes deben hacerlo cada 15 días cuando es invierno o cuando la humedad es muy grande o tal vez en lugares donde son muy fríos aquí estamos a una altura de 800 metros sobre el nivel del mar y por lo tanto la temperatura es un poco caliente y únicamente que la humedad afecta bastante ya que el invierno es bastante fuerte por lo tanto siempre utilizo esto para evitar los problemas como el hongo pitóctor solamente amigos hasta ahí en un próximo video no olviden de suscribirse y activar la campanita para siempre cada vez que suba el video sean notificados y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita